Shalom Ubrahamis, queridos amigos y amigas, Moadim Nesimcha, nos acercamos ya al tiempo de Oshanar Abba y de Sheminí Atzeret. En Sheminí Atzeret recitamos Tefilata Geshem, hacemos la mención de Gevorot Geshem, quien tiene el poder, quien tiene la verdadera autoridad para lograr que estas lluvias de bendición caigan sobre la tierra. Y Tefilata Geshem, que es una plegaria especial, decíamos, para que llueva, ya que el verano seco llega a su fin y esperamos que el invierno nos proporcione la suficiente cantidad de agua de lluvia. Hay una costumbre ashkenazí muy bella que es recitar como parte de esta plegaria el himno Zehor Av. Recuerda al Padre, en el que buscamos invocar los méritos de nuestros antepasados justos, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Aharon y las doce tribus de Israel. Cada estrofa de este bello poema habla de una figura determinada, o en el caso de las tribus de un grupo, destacando la asociación de esa persona con el agua. Luego suplicamos que en mérito de ese individuo justo, sus descendientes sean bendecidos con abundantes cantidades de agua de lluvia. Este himno comienza con una súplica y dice Recuerda al Padre que se dejó atraer hacia ti como el agua. Y eso obviamente hace referencia al Padre Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca. El significado más simple de esta analogía aparentemente es que el celo de Abraham y su apasionante devoción hacia Dios se asemejan a la prisa con la que el agua baja por una pendiente. Así como el agua baja con rapidez y facilidad, Abraham así siguió la voluntad del Todopoderoso y obedeció sus órdenes con energía y determinación, deseoso, ansioso de servir a su Creador. Sin embargo, algunos sugirieron una idea adicional sobre esta descripción de Abraham. El agua fluye sin pensar en la dirección en la que es conducida, sin controlar su ruta. Fluye de manera constante hacia abajo, pero solo donde la lleva a la superficie. De la misma manera, Abraham siguió la voluntad de Dios sin importar la dirección en la que lo llevase. Cuando Dios le ordenó mudarse a Kenan, Lejlejá, dejó su tierra natal y se estableció en Kenan. Cuando Hashem trajo una sequía a Kenan, lo que obligó a Abraham a irse, se mudó, como sabemos, a Egipto. De la misma manera, Abraham Avinu se comprometió a la compasión y a la bondad amorosa, cuidando a las personas necesitadas. Pero cuando Dios emitió la orden de la haquedá, ordenándole a Abraham Avinu que cometiera un acto impensable de crueldad, comillas, Abraham lo cumplió, hasta que Hashem le ordenó que retirara su cuchillo, con lo cual nuevamente obedeció fielmente. El compromiso y la lealtad de Abraham Avinu, mis queridos al Todopoderoso, lo llevaron a seguir la voluntad divina de la manera en la que fluye el agua, procediendo en cualquier dirección en la que lo llevaran. La vida, según la Sagrada Torá, es compleja y conlleva muchas obligaciones diferentes que se aplican en muchas situaciones diferentes. A menudo se nos pide que nos comportemos de cierta manera en una ocasión y de manera opuesta en otra ocasión. El compromiso con la Torá requiere flexibilidad y adaptabilidad, la preparación para actuar de manera diferente en diferentes situaciones según lo ordenan la ley y los valores de la Sagrada Torá. Un ejemplo obvio son las situaciones de enfermedad que amenazan la vida, que no sólo permiten, sino que requieren transgredir la ley de la Torá con el fin de preservar la salud. En tales circunstancias, las acciones que de otro modo constituirían una grave infracción de la ley de la Sagrada Torá se consideran las más preciadas de todas las mitzvot, ya que se realizan con el interés de proteger la vida humana, pikuach nefesh, como lo sabemos. De manera similar, diferentes ocasiones en el calendario judío requieren diferentes modos de conducta. La forma en que debemos servir a Dios en Purim, por ejemplo, difiere drásticamente de la forma en la que debemos servir a Dios en Tishabeab. Como siervos leales del Todopoderoso debemos fluir como el agua, estar listos y comprometidos a fluir, lizrom en hebreo, hacia donde su voluntad nos lleve en cualquier momento dado. Y ese es el efecto de esta bendición por el agua. Que tengamos esa realidad, que podamos fluir como ese agua que no se detiene desde lo más alto a lo más bajo, para que podamos llegar a cada punto, a cada lugar, en la profundidad de nuestra existencia, para poder volver a encontrarnos con nuestro Creador. Zehor Av, decía este hermoso poema, She nimshach acharecha kamayim. Zehor Av, recuerda al Padre, que podamos recordar ese mérito y de todos sus hijos. Muadim le simchab, chag sameach, y que tengamos un feliz estreno de nuestra Sagrada Todopoderosa.